¿O me vas a venir a contar a mí que te puso muy contenta a darte cuenta de que vos formabas parte de una apuesta? ¡Por favor! A mí, a mí, ese buzón no me lo vendés, ¿eh? A mí, no. Ahora, si vos estás dispuesta a comprar el buzón que ese tipo te quería vender, eso es otra cosa. ¡Sí! Yo estaba dispuesta a comprarlo. Yo estaba dispuesta a todo. Yo quería pasar una noche con un hombre. ¿Entendés? De corazón, la historia que vos querés. Lunes, quince horas, por el trece. La tele.